Música De verdad, este momento es importante para Juanso Bonilla. La primera vez que va a ser una mujer presidenta municipal. Créanlo, vamos a hacer y continuar con el progreso de Juanso Bonilla. Ya se inició, ahora sigamos. Ahora les quiero decir de todo corazón, súmense, súmense todos. Es el momento importante. Música Tiene cabeza, tiene pies, tiene realmente el pulso y la realidad de nuestro municipio. Es un proyecto que me convence totalmente. De otra forma no estaríamos sumados a esto. Me convence porque es algo que será bueno para mi familia, para mi población. Y de la mano de la licenciada Araceli, estoy seguro que haremos historia. Hoy iniciamos este proyecto donde vamos a continuar con la defensa de la cuarta T. Hoy es un día muy importante donde Juanso Bonilla saldrá adelante. Continuaremos con los proyectos que tenemos donde la mujer es muy importante. Estamos preparadas para gobernar. Tenemos la capacidad y el templete para sacar adelante a Juanso Bonilla. Crearemos la Casa de la Mujer, donde contará con todo lo necesario para que tenga capacitación para algún oficio, para trabajo y sobre todo para que cuente con los servicios necesarios para tener la oportunidad de estudiar, la preparatoria y la universidad. Contaremos con bolsas de trabajo para que también salga adelante con su familia. Crearemos el Instituto Municipal de la Juventud, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar, la universidad y la preparatoria gratuita.